Es tu realidad y no me cansa Un poco de mí Un poco de ti Es tu variedad que no has faltado Es tu soledad que llaman Si te tienes que volar No sé si tienes ligado Si te tienes que volar Si no tienes que volver Un poco de mí Un poco de Dios Son iglesias que cierran sus puertas La fe que no es verdadera Un poco de ti Un poco de mí La maldad que me hace falta La soledad que no me ha alcanzado La soledad que me hace falta La soledad que me hace falta Quiero que se me es Un poco de mí Un poco de Dios Son iglesias que cierran sus puertas La fe que no es verdadera La soledad que me hace falta 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 La soledad que me hace falta